Seguimos en esta cobertura de la Selección Nacional en su compromiso contra Ecuador y tengo aquí conmigo a Narciso Orellana que también es el nuevo en la Alianza y está nuevamente aquí con la Selección. ¿Cómo te encuentras para enfrentar a Ecuador en este compromiso, Narciso? Sí, creo que sí, creo que bastante motivado. Creo que viene un grupo igual, todos queremos jugar este partido, sabemos que es un rival muy difícil. Como te lo digo, ojalá primero Dios tengamos la oportunidad ahí unos minutos o igual si no me toca pues apoyar a los compañeros desde afuera y bueno, creo que si ganamos uno ganamos todos, eso es lo importante, hacer un buen partido que creo que es una buena imagen para esta Copa de Oro. ¿Qué se dice del primer compromiso contra México, Narciso? Sí, creo que sí, creo que es un rival bastante difícil, creo que todos estamos conscientes en eso, pero igual nosotros hemos trabajado fuerte y más lo que nos espera, creo que se va a potenciar más el grupo y esperamos empezar esto con pie derecho. Las condiciones en las que están entrenando en El Salvador y se están desarrollando, ¿cómo tú te sientes en todos los entrenos, en la preparación que la federación ahora les está aportando a ustedes? Sí, creo que sí, creo que ahí hemos estado trabajando, como te lo digo, fuerte, creo que han estado ahí los materiales adecuados para hacer un buen trabajo, eso es lo importante que se viene y bueno, como te lo digo, prepararnos bien para esta Copa de Oro. ¿Un nuevo compromiso en tu carrera profesional? ¿Estás con la Alianza? ¿Cómo te sientes de moverte del Metapan y estar ahora en un gran equipo con la afición más grande? Sí, creo que sí, primero como te digo, bastante contento, creo que no va a ser fácil ese cambio para mí, creo que soy del campo, pero ahora, bueno, mudarme para la capital va a ser bastante difícil, pero bueno, muy contento como te lo digo, porque es un equipo muy grande, una afición muy grande y espero portar ese granito de arena desde el inicio hasta el final para el equipo. ¿Qué le dejó de ver Narciso al Metapan? Bueno, creo que sí, creo que este último torneo, creo que llegamos ahí a la semifinal, un partido, creo que Alianza nos deja, creo que ese gusto, mal ingusto se me quedó porque me quería retirar con un campeonato, no se pudo, pero bueno, creo que ahí está una nueva puerta aquí en Alianza, esperamos pues hacer un buen trabajo y bueno, ganar nuevos títulos con Alianza. ¿Y cómo sientes estar al lado de Fito Zelaya, de Oscar Elías Serén, del Cacho Larín y estar ahora en ese gran equipo en Alianza? Sí, creo que sí, creo que son jugadores muy importantes en Alianza, igual aquí en la selección, bueno, creo que me siento confianza, creo que ellos me han dado la confianza aquí y bueno, ya los conocemos desde tiempo, igual espero adaptarme lo mayor pronto posible al equipo, a la afición y bueno, como te lo digo, portar siempre un granito de arena.